Por dos minutos y medio, la diputada Cintia López Castro, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y sexto de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI. Con su venia, presidenta. Adelante. Desde el 2011, los contribuyentes pueden deducir el impuesto sobre la renta, los gastos de servicios educativos en instituciones privadas, pero los montos establecidos no reflejan en ningún sentido el costo real de la educación en esas instituciones. Además, no se ha incluido el nivel de educación superior. Es por ello que presentamos esta iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, por el que se reforma la fracción séptima del artículo 151 de la Ley Impuesto sobre la Renta, a fin de incluir la deducibilidad desde el nivel inicial hasta el superior, incluyendo las cuotas de inscripción y las correspondientes al pago periódico de los servicios educativos que realicen los contribuyentes en escuelas privadas. La iniciativa que hoy presentamos permitirá a las personas físicas residentes en el país hacer deducciones por los gastos en materia de educación destinados al pago por servicios educativos desde nivel inicial, básico, medio superior y superior, que realicen para sí, para su cónyuge o la persona con la que vive en concubinato, para sus ascendientes o descendientes en línea recta, incluyendo adoptados o personas bajo su tutela judicial, en instituciones privadas de educación que tengan autorización y validez oficial. Estos pagos deducibles van a incluir cuotas de inscripción correspondientes al pago periódico de los servicios educativos. Deben observarse los criterios establecidos en el último párrafo de este artículo. También va a incluir la transportación escolar de los descendientes en línea recta, es decir, van a poder deducir lo que se paga en transporte escolar para sus hijos. Esta iniciativa es para que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y apoya a las familias a que cubran las colegiaturas con sus propios ingresos. En 2011, las familias pueden deducir los gastos en educación para sus hijos, pero no incluye educación inicial ni educación superior. Hoy propongo que la deducibilidad sea posible desde el nivel inicial superior e incluya los gastos de transportación. Por diversas razones, muchas personas han adoptado el dar educación privada a sus hijos ante la insuficiencia del Estado y es momento de respaldarlos. Es por eso que el PRI está comprometido con mejorar la economía de los mexicanos y quiere apoyar a todos los padres de familia para que las colegiaturas puedan ser deducibles de impuesto desde educación inicial, educación superior, incluyendo gastos de transportación. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Tiene la palabra.